51 años de experiencia resumen el oficio de doña Susana Marina Aburto, una costurera de la capital que con mucho empeño trabaja desde su casa en la elaboración de vestidos tradicionales y uniformes estudiantiles. Aprendió de manera empírica a la edad de 18 años, aunque su mamá también se dedicaba a lo mismo, nunca recibió de su progenitora alguna enseñanza en la materia, sin embargo fue una amiga que la impulsó quien le dejó la tarea de hacerle unos vestidos. Es en la sangre que lo traemos, mi mamá, ella apareció cosiendo y nadie le enseñó, entonces así me pasó a mí, pero a mí me impulsaron, Dios es muy grande que alguien me impulsó y entonces yo comencé a hacer, le hice los vestiditos, me dice ves que te quedaron buenos, ahora me vas a hacer uno mío y uno de mi mamá. A sus 69 años no padece de ninguna enfermedad, aunque todavía tiene la fuerza para continuar con su labor, el médico le recomendó disminuir la intensidad de sus labores. Siempre me estresaba y me decía el médico, mire doña Marina, usted ni hijo chiquito tiene, no trabajé mucho, trabajé poco, ya, entonces me dice, usted se ve bien, usted se siente bien, porque gracias a Dios no he sido enfermosa. La mayoría de sus clientes son de la capital, aunque hay personas de Tipitapa, Masaya y Ciudad Sandino que le piden trabajos, como en el mes de septiembre, donde la demanda de uniformes es mayor. Los uniformes, demasiado, demasiado demanda, sí, mucha demanda, y bueno, pongamos ahora, eso es lo que he estado haciendo, agarro lo más fácil, no agarro muchas cosas, porque es demasiada demanda la que yo tengo. En años anteriores recuerda que elaboró trajes típicos del ballet folclórico del maestro Francisco González, quien hacía presentaciones en Estados Unidos. Él me decía, bueno, necesito que me vengas a hacer un trabajo, y yo me iba a trabajar allá, le hacía de 380 a 400 piezas, porque allá la clase termina, no es como aquí, allá termina en marzo, abril, algo así, y entonces yo le trabajaba, le hacía trajecitos de danza, sencillos los trajecitos, pero le hacía bastante. Es madre de cuatro hijos, tres mujeres y un varón, con su trabajo crío a tres nietos, y le preguntamos cuándo se retiraría, y su respuesta fue hasta que Dios le preste vida. No sé, si mi señor me da vida, pues, y puedo trabajar, yo trabajo. No sé, si, si, si. ¡Gracias!